La dictadura Ortega Murillo liberó este lunes 10 de junio a 50 presos políticos bajo la ley de amnistía 996, aprobada de manera unilateral por la maquinaria oficialista en la Asamblea Nacional. Entre los liberados están Hansel Vásquez y Marlon Fonseca, culpados por el incendio de la radio YA, también la líder universitaria y mujer trans Victoria Obando, el abogado Chester Membreño y el periodista Marlon Powell. Fueron liberados 50 de un total de 183 de las listas conciliadas entre la Alianza Cívica y el régimen. En las cárceles todavía continúan detenidos los principales líderes y actores emblemáticos de la rebelión de abril. Ortega tiene una ley de amnistía que no la necesitábamos porque no hemos cometido ninguno de los crímenes que él le está diciendo. Nos sentimos preocupados porque quiere dejar en el olvido todo el terrorismo de Estado, los asesinatos, todas las torturas, todas las desapariciones que cometieron sus paramilitares y sus instituciones de represión como es la Policía Nacional. Este lunes Confidencial publicó un reportaje sobre las cárceles orteguistas, pequeñas celdas diseñadas para el aislamiento y la tortura, descritas por excarcelados como sitios infernales cuyas medidas oscilan entre los 2.5 por 2 metros. Los presos narraron las penumbras que pasaron durante los meses que estuvieron detenidos. Ingrese a www.confidencial.com.ni para leer el reportaje completo. Una misión de la Sociedad Interamericana de Prensa llegó este lunes a Nicaragua con el objetivo de abogar por la libertad de prensa en el país y visitar los sistemas penitenciarios donde se encuentran Miguel Mora y Lucía Pineda y de ser posible tener una relación con representantes del gobierno. Ricardo Trotti, director ejecutivo de la CIP, reafirmó que en el país no hay libertad de prensa y que continuarán denunciando a nivel internacional y reclamando a la dictadura la devolución de los equipos confiscados a los medios de comunicación como 100% noticias y confidencial. También continuarán exigiendo el cese a las campañas de difamación, garantías para el retorno de periodistas exiliados y la entrega de materia prima a la prensa y el nuevo diario. Pedro Denis Obando, párroco de la Catedral de la Ciudad Estelí, se exilió por amenazas de muerte que recibió en las últimas semanas de personas allegadas al gobierno de Daniel Ortega, quienes lo presionaron para que informara los movimientos de Monseñor Juan Abelardo Mata, obispo de la diócesis de esa ciudad. Mata explicó que Obando también era asediado porque denunció las violaciones a los derechos humanos de los asesinatos ocurridos en el norte de Nicaragua, entre ellos el de los dos hijos de Lea Valle, originaria de la Cruz de Río Grande. El ex-eurodiputado Ramón Jauregui escribió en su cuenta de Twitter que le preocupan varios artículos y la interpretación del gobierno de Daniel Ortega sobre la ley de amnistía 996. Jauregui expresó que inicialmente se dejó llevar por la emoción de la amnistía, sin embargo, luego de haber releído mejor la ley, declaró que si el gobierno engaña al pueblo, pedirán más sanciones. El ex-eurodiputado exigió la liberación de todos los presos políticos y que se apliquen los acuerdos de desarrollo democrático y constitucional. El cardenal Leopoldo Brenes criticó el carácter urgente con el que los diputados andinistas aprobaron la ley de amnistía 996. Brenes señaló que las acciones que se hacen apresuradas a veces no lleva todo su efecto. El religioso consideró que hubiese sido bien positivo consultar con las víctimas esa iniciativa antes de su aprobación. Destacó que una ley tan importante como una amnistía se le tenía que dar más tiempo para consultarla. La cooperación de Venezuela con su tradicional aliado Nicaragua, que se concentra en el área de préstamos petroleros, se desplombó un 73.4% el año pasado respecto al 2017, según un informe divulgado este domingo por el Banco Central de Nicaragua. Los flujos de la cooperación venezolana fueron de 27,2 millones de dólares en 2018 por debajo de los 102,4 millones de dólares de 2017, precisó el banco. Según el informe, la ayuda venezolana correspondió esta vez únicamente en préstamos en colaboración de la estatal Petróleos de Venezuela S.A., PDVSA, explicó la entidad.